¡Suscríbete! 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 Hasta siempre Si nadie me dio Porque nada se compara Para mi amor de su dinero Para mi niña violeta Y te extraño Así lo vayan los elaborados Ese famoso chocolate No más porque lo miran pocos Y monos Se quieren pasar de casa Esta noche Llegaron vamos 116 ¿Y qué piensas? ¡Morre que corre! ¡Morre que buena! Díos de la noche A un Venezuela ¡Morre! ¡No con Wiki! ¡Ese es por hacer un rayo El famoso ganajo! ¡Para Luis del Chacazo, mi rey! ¡Morre que buena! ¡Hala que buena! ¡Morre que...! ¡Tengan este presente para Mariela! ¡Morre que buena! ¡Amor de los raros! El destino nos separó, pero cada día, muy bienvenidos para volver a este extraño. Mariko Lochi, allá en el cielo, Barrio Lutreca, para protegir a la milla. El Inferior Chacha, para achacar las partes de la huerta. El Inferior Chacha, y el Santayus, blanca. Los ojos, el grito. El Inferior Chacha, 106. El Inferior Chacha, en Buda. La cadena de la Quetzalapa. El Inferior Chacha, 106. ¡Vencer de esta vaina! De lado, de lado. De esquina, esquina. Este don ya está tu cabina. Los traviesos. Tienen su primer patraco. Todos los 60 de los traviesos. Ese no es. Este es el barrio. Aguante mi acuerdo. Año, xalatorio. Sonido, xalatorio. Sonido, xalatorio. Venga, para las Francis. Ese, Jessi. No lo más derrotas que es FIFA, caralitos de la 26, grupos de regiones, es el banco secret, Foyotopi, es el danza de repente, el chorro con Chiquelic, es para doyerte mí, un 24 de abril, que hable, que le hagas el cien de su vida, le doy un beso a Dios por haberte puesto mi camino, para mi niña Avelina. Bueno, vamos hasta acá. Dice, llegaron niños de la noche. Gracias por ver el video.